Comenzamos con Camusi, Gas Pampiana, CGPA2, son la mayor distribuida de gas natural de la Argentina, pero esto es Camusi, donde incluye Gas Pampiana y Gas del Sur, el término de volumen cubriendo el 45% del país en dos regiones continuas. La que corresponde a Gas Pampiana es el 85% de la provincia de Buenos Aires y algo de La Pampa, y La Pampa en sí. Vamos a ver un poquito de todo lo que se hizo en esta serie, algunas highlights, como dirían los que hacen los balances en allá. En fin. Bueno, las obras están distribuidas más o menos en Mar del Plata, Chiricó, Rauch, Azul, aparte por virtud del COVID, y en más de los organismos se han desarrollado documentos especiales a implementar en las siguientes actividades, como oficina de atención al público, en sede central solo para casos decepcionales, actuación en caso de destacar con colaboradores presentes síntomas con la pandemia, o sea, mecanismos de protocolos, y regreso a la actividad a medida que se flexibilice. Bueno, a partir de abril supongo que se va a restringir todo un poco más, ¿no? Tiene un sistema de workplace donde los usuarios ingresan a trabajar y a colaborar en diversos documentos compartidos por años, ¿no? Se mantiene, bueno, lo que sea concurso de seguridad y medio ambiente para todos los usuarios. Se continúa con el proceso de un cambio de cultura en materia de seguridad y medio ambiente con el objeto de revalorizar la prevención en todos los órdenes, reducir riesgo de accidente y preservar el medio ambiente. Aparte de los actuales colaboradores por, actuales cuidados por COVID de prevención. Diferentes, bueno, unidades de negocio, hubo mucha vacunación, también habían expuesto, creo que había un porcentaje alto lo que dijeron. Bueno, en prevención de rectoras de instalación, sobre todo a la gente que está en la calle, ¿no? Que son esenciales. De instalaciones de gas en la vía pública, la compañía continuó haciendo entrega de notificaciones con relación de su plan de prevención de daños, realizando periódicamente potenciales excavadores. Asimismo, se emitieron comunicados en medios gráficos y se difundió material informativo alucinado al plan de daños. Bueno, se sigue trabajando con las distintas distribuidoras y transportadoras de gases, sea como transportador de gas del norte y gas del sur, YPF, Metrogas, en conjunto con IRAN, que son los carteles, para la normalización de toda la cartelería exigida por la ley. Se efectuaron auditorías de seguridad en Llega hacia Beguino, en materia ambiental, bueno, esto es lo que sea de ruido, prevención de ruido, de prevención, medición de ruido y refacción en el caso. Materia ambiental se intervino conforme a los requisitos de regulatoria para el transporte y distribución de gas naturales y se continúa con el proceso. A diferencia de distribuidor de gas collana que analicé hoy que también no hay tanta mala onda en esta empresa, pero sí hace reclamo de la tarifa de gas, todo el conflicto con el gas, CAMESA y EGAS. Bien, vamos a ver los números. El cierre del ejercicio 2020, o sea el número 28, con una pérdida de 1.694,5 millones de pesos. En 2019 tuvo un déficit de 5.831,4 millones. Esto principalmente se da por un valor impacto del valor negativo, que sigue siendo un valor negativo de desvalorización de propiedad de planta de equipo, un negativo de 4.388,6 millones contra 8.360 millones a través de aplicar el método de flujo de fondos de cotado. Acá vamos a ver dos cosas. Primero el cuadrito de donde exponen estos resultados. Primero vemos los resultados. O sea, si bien hay exposición, esto se ve reflejado en costo de explotación, que después lo vamos a ver. Y lo que hace los 11.000 millones. Y otra cosa que fue contundente en el resultado fue la diferencia de cambio, que es 2.500 millones contra 200 millones. Bien. Esas son las dos cosas que hicieron que la empresa se ahorre, pero sin embargo la empresa, después lo vamos a decir, tiene un 15%, la pérdida es un 15% del patrimonio de hoy, patrimonio neto. Como lo fue el año pasado también, no mucho más. Creo que abarcaba el 50% el año pasado. Bien. De esto vamos a ver lo que dije de apreciación, desvalorización de planta de equipo. Lo tenemos en una síntesis acá. En cada fecha de cierre la gerencia evalúa si existen indicadores de valorización de propiedad de planta de equipo activo intangible sujeto de amortización. Para esto se analiza información interna que incluye obsolescencia, desgaste o daño físico, cambios significativos del uso activo y su rendimiento económico en comparación de los presupuestados. Tomando en cuenta alineamiento, así como hay normas internacionales para inflación, acá también hay para desvalorización, que es la 36, calculó el valor recuperable de sus activos considerando como una única generadora de efectivo los activos. A los efectos de dicho cálculo se proyectaron en cada caso los flujos de fondo futuro estimados a generar por dicha unidad generadora de efectivo de la fecha de origen para luego descontarlo a su presente aplicando una tasa de descuento. Después vemos cuánto da la tasa de descuento. Esto da como resultado 4.388,6 este año, el año pasado dio 8.359. La tasa de descuento está indicada acá, bueno, toda la introducción, lo que vimos recién más o menos, pero un poquito más extenso. Pero para llegar a eso la tasa de descuento real fue de 12,35 considerando un periodo proyectado de 4 años. Y acá se plantearon 3 escenarios posibles donde, bueno, en el tercer escenario, en el segundo escenario, que es el más probable, es a donde se llevó a ese valor, 4.389. Bueno, puntos a destacar. Se publica ya que es legal que el déficit resultante es mayor al 15% del patrimonio de aumento, lo cual la empresa está riego de descapitalizarse forzosamente, es decir, achicar el patrimonio, achicar el número de acciones. Se firmó un convenio sinérgico con Camus y las del Sur para prestación de servicios profesionales, asistencia legal, impositiva, administrativa, etcétera, y producción de materiales. El mismo convenio alcanza un monto de que tiene que pagar Camus y Pampean al Sur, a Camus y Sur, y en el sentido contrario, un 71 millones por lo mismo de CGP a CG, o sea, el servicio, el servidor al cliente que vendría a ser Pampa al Sur. Esto está dado en esta nota, en este contrato, donde es la oferta 1, que va de los servicios prestados de Camus y Gas del Sur, que incluyen, bueno, todo lo que sea, sistemas, recursos humanos, finanzas, registro de horas, sistema de carga de horas, un montón de cosas en la oferta 1. Y la oferta 2, así como en la entrega de materiales. Y la oferta 2, es lo que tiene que ver con el call center, o sea, le hace los trabajos. Vendría a ser como, ¿qué es lo mejor que tenés? Bueno, dámelo. Entonces yo te doy lo mejor del otro. Lo raro es que no se fusione todavía esta empresa, pero bueno, en algún momento cuando las papas que se van a fusionar, como hicieron muchas, ¿no? Los ingresos por venta y subsidios sumaron 31.220,1 millones, un descenso del 24,3 interanual, el 93% es por venta de gas, el 6,2 por servicios de transporte y distribución y el resto. Los costos de venta alcanzaron 29.512,9 millones, un ahorro del 28%, por lo mencionado, el costo de propiedad, desvalorización de propiedad, planta y equipo. Bueno, acá tenemos... Lo que vamos a ver son dos cosas. Mira, una que tiene que ver con, bueno, los ingresos, como hicimos venta de gas, lo demás es por transporte y distribución y el resto. La compra de gas disminuyó, como tiene que ser, y acá está la parte esta de desvalorización, que está expresa en la... sobre todo en costos de explotación. Bueno, después gastos administrativos y comerciales también tienen lo suyo, pero acá es a donde se da más la baja, ¿no? Casi 4.000 millones, más de 4.000 millones de diferencia. Con el margen de víctimas negativo, el segmento se divide en los ingresos prevenientes de clientes residenciales, 75,4% de la facturación, se incrementó un 6,4%. Los comerciales, 18,3% del total, cayó un 12,3% y grandes usuarios, se incrementó un 2,7% de la facturación. Pero es el que acapara todo lo que sea, como es el volumen de gas. Y por algunos convenios, supongo. Vamos a ver otras cosas más. Primero, el despacho se incrementó un 10,3%. El despacho hace grandes usuarios, como dije, 62% del total del volumen de entregado, subió un 17,8%. El consumo de clientes residenciales, 26,8% del total, subieron un 10,2%. Para comerciales e industrias, bajaron un 18,5%. El despacho de GNC diminuyó un 27,6% por las restricciones de la circulación vehicular. Y el saldo entre altas y bajas del cliente, es una diferencia de 16,021 positivos. Es decir, una suma de 1,2 más o menos. Ahora sí. Bueno, acá tenemos los números del cliente, como dijimos, 16,000 positivos. Se incrementaron mucho los residenciales, que son la mayoría. Acá, esta cuenta está mal, este 1 no va, o sea, se equivocaron a hacer la suma. Acá es 1,731,3 y acá es 716,2, por eso la baja del 19%. Lo respecto a lo que es facturación, como se lo lleva casi todos los residenciales. Los gastos de administración y comercialización acumularon 4.685,1 millón de pesos y se ahorró un 13,5% en el año. Los costos de personal descendieron un 9,8. La dotación es de 930 empleados. El año pasado era 965, por ende bajó un 3,3% la plantilla. Bueno, acá la remuneración está en 1,200 y pico. No hay mucho que mostrar acá en sí. O sea, esto hay de valorización y que es lo que más impactó en lo que sea gasto. Los resultados financieros dieron un saldo positivo de 1,064,4 millones. Esto es lo que hace la diferencia de este ejercicio con respecto al otro, que si bien los dos ejercicios son malos o son muy negativos, acá hay un ahorro de casi 3.400 millones de pesos por menor prejuicio de diferencia al cambio y reconocimiento de deudas con productores. De hecho, se han especificado muchas deudas porque la tenían en dólares. Los pasivos financieros suman 16.548,3 millones, una reducción de 28,8% y el 26,2% de los mismos son en dólares. El flujo de cajas salda a 230,3 millones, una baja de 63,4. Esto es principalmente por saldo negativo en giros del descubierto. O sea, se previene algo y dio un negativo. Se hace una previsión, pero se hizo más descubierto de lo pensado. Bueno, en ingresos, resultados financieros, acá como se ve, la diferencia de 3.400 millones, diferencia de cambio neta. Bueno, estos son los pasivos y activos financieros, los dos bajan. Uno baja de 20.000 a 13.000, más o menos, el otro de 23.000 a 16.000. Y con lo que dije, el dólar lo tenemos acá. Donde, bueno, casi todos los activos financieros bajan. Acá no se invierte más en moneda, no hay activos en moneda extranjera. Y financieros porque no lo permitieron este año. Y después los pasivos bajan un poco también. Con cuentas comerciales y todo eso. Y con diferentes tipos de cambios. Acordado, ¿no? Y hay un flujo de fondos, perdón. Como dije anteriormente, bueno, hay una baja de 1.924. Hay un reconocimiento de efectos de resultados financieros que hace que me mueve un poco la baja. Pero lo que se destaca es que el giro del descubierto. Acá hubo una previsión que dio positiva al año pasado y negativa este año en el flujo. No se han cobrado. El año pasado se habrán cobrado en algún momento. Bien, las perspectivas. El plan de producción de gas natural argentina provista para el 2020-2034 tendrá un impacto significativo para Camus y donde se firman acuerdos por el 85% de la demanda que la empresa tendrá para el 2021. Por otro lado, la sociedad continúa el plan comercial para sumar nuevos usuarios. La actualización del transporte contratado, por ejemplo, vender el transporte remanente que se genera el verano y no despareciarlo, ¿no? El 29.04 se celebró la asamblea para tratar de ejercicio 2020, entre otros asuntos. La liquidez subió de 0.99 a 1.19 por reconocimiento de deudas. La solvencia se mantuvo 11.22. El valor del libro es 12.26. La cotización es 17.15. La capitalización es de 5.715,8 millones. Y la pérdida por acción fue de 5.08 pesos. Esto es todo. Gracias. Gracias.